Me coloco ante el bolígrafo en estado de trance, muevo mis fichas y lanzo mi sistemático, avártelo No habrá quien nos generó, no habrá quien nos calle, no habrá quien nos talen y talle Porque esto está lleno de buenos conceptos, éticos y metódicos, estéticos, técnicos Espectaculares como juegos filotécnicos, ha llegado el fruto, callenme el macuto Viene de este pino, monta nuestra, nuevos trucos, sigue creando adictos cual bazuco Todo lo que toco se convierte en dolor, todo lo que toco cambia de color Siempre que yo paso, tú hueles mi olor, tú lo encienda a luz, no lo busques más, no hay otro Aunque a un micro libre suban tres o cuatro status, no es problema, esto sube mi status Algunos no me escuchan porque ha habido problemas, peleas, malentendidos y algunas que otras jaleas Pero a quien le importa lo que unen, si se fuma, folla o caga, dime a quien le importa lo que con mi vida yo haga Tu paga, amaga la jugada, compra tu entrada, de cuidado con las puñaladas Dadas por dagas, cañas localas, te dejan embragas Mira mi rap, no olvida mi vida privada Una vez más, salvo es el que actúa, el público puntúa, evalúa, nos cagaremos en tu mugua Cuando te enteres de que el salto ha muerto, resucitame, reviento tu equipo escuchándome Creo escuela, dejo secuela, soy tan inmortal que hace ya mucho me fui a tu abuela Y nació tu madre, la bastarda, Sevilla y Zaragoza ardan La K y la Z, los sensis que petan, nunca llegan tarde, pero tardan Fardan, que ardan, en el infierno lo que tanto habla Me parto el coco y compongo para los gringos Me bringo y con mi pesor te ringo, yo marco el ritmo como el beat del Ringo Y quiero que sepas que cuando escribes tú lo harás en lineal Pero yo lo hago en bingos, auténticos b-boys de lunes a domingo Ha llegado, ha venido desde el parque y ahora está a tu lado Se ha plantado en el escenario, viene pisando su verde Tendrá suerte de que este no te encuentre Llega el odio y viene de la unión expresiva Y tiene más limpieza en su interior que la ballera de Villarriba Mira y dime si es mentira Que cuido de mi gente como una madre de sus hijas Y cállate porque alguien a mi lado tiene y te escacha This is crazy, oh, rimando para la cuncaracha Oye, mi límite es el cielo, tu estilo está en el suelo Yo sonrío, estoy de pie, en las tradas hay pañuelos Los groupies arañándome, la puerta del hotel Quieren cóctel, yo solo tengo miel Bienvenido a tu aventura clandestina Algo cotizado como putas parisinas en un boulevard Solo compitiendo con MCs Que no habrá cases en el planeta como O Yo, es mi show, para el flow, como Ruma, Marilyn Monroe Sabes el secreto de mi rima Del único rapero que hablas mierdas de Joaquín Sabina Tú ves que soy un especialista, no soy una estrella Solo cuando me cabreo agarro por el cuello a una botella Van a las penas, borracheras son buenas Tú no verás caballo por el prado de mis venas Me limito a criticar tu sociedad, sin piedad Cazo el micro y lo remato con profesionalidad y buen gusto Nací en el 80 pero asusto, los críticos más duros me llaman César Augusto En el rap, sueño de literaturas vírgenes Miles de poetas ven con lupa mis orígenes Si quién es, es que viene de allí Que zaragozan, las bodas, que vi una gran página Si, os dijeron, el rap es un crimen Ignorantes, se giran sin haber o huido guantes Desconocieron, desconocen, desconocerán Hablo de prensa, no tengo miedo al que dirán Si disfrutarais de mi vuestra, podríais asustaros como niñas Cuando viene su primera regla, cuando os hagáis a la costumbre Os cansaréis de ver a Casey Lowe y sus colegas en la cumbre En el Jotarro, del puto rap guarro Tan solo bragueteras potentes, rellenas de sarro Tengo la K, tengo la A, la S y la E Desde la J hasta el Pino Montarro Llegué, estoy buscando a una chica 007 Me ves en la boca, me acaricia el paquete Que no me diga te quiero, que soy de usar y tirar Sabed, como espartaco Santoni, de fiesta en fiesta Siempre rodeado de mujeres hermosas S, F, D, K, novato, métete en tus cosas Que yo con Satu No, yo con Javier Competición no hay, nos encargamos de su ayer Y aquí el fenómeno, si es bajo mínimos Oíces topajeros, el ritmo se me abre de piernas Niño, por eso habláis en las calles Lo único que quiero es comerle el coño a tu madre Hijo de puta, voy en zona bruta ¿Por qué a cualquier b-boy, Javier Electro, puta? ¿Por qué? Porque tiene la energía del sol Y como un viejo rockero en el rap, es mito Gracias a Dios por el hip hop y a Satu Por meterme caña Estilo inigualable en España Da igual